Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero beber y que tu estés aquí bebe Quiero beber y que tu estés aquí bebe Hola Robelis, el día de hoy es un momento de una historia que les vamos a contar Algo tremendo que nos pasó en Dubái Mucha gente sabe que andamos en un viaje en Dubái Si ustedes saben, el calor, los buenos videos Tenía como dos años que yo no venía Primera vez que mi flaca me viene Me encantó, está bien bonito y es como algo diferente Si, es algo diferente, es una tradición muy diferente Como el otro mundo Les vamos a contar el día de hoy la historia en cómo casi terminamos en la casa Nuestra experiencia que pasó Una experiencia pues tremenda, la verdad que pues me gustaría compartirles el video de cómo fue todo esto Pero les vamos a explicar el por qué este video no tenemos Y pues bueno, es interesante pero la vez en los momentos teníamos mucho miedo Todo comenzó Robelis hace, en verdad no fue hace mucho Solo que tenía yo siempre la idea de ir a este hotel y verdad es uno de los hoteles mejores No voy a nombrar el nombre del hotel porque pues no quiero una demanda o algo Pero bueno, hace dos años cuando yo vine yo les prometí que iba a regresar a un hotel muy lujoso Creo que es uno de los mejores hoteles de Dubái Yo estaba bien feliz porque quería como mirar cómo era adentro y quería como tener esa experiencia de estar en un hotel así como diferente Como les dije, era caro el hotel, la verdad si no estaba pensando porque pues una sola noche en este hotel era $1,400 Pero pues dije, bueno pues lo disfruto con mi novia, se los enseño Tienen la experiencia de demostrarles a ver qué se siente estar en este hotel así Era el día de grabar este video, era el día de tener esta experiencia Habíamos reservado el lugar por una noche Todo bien, ¿verdad? Pues ya motivados, flacas, empezamos a grabar el vlog Estamos felices, bien contentos Compartiendo las experiencias de cómo era nuestro pues todo, ¿verdad? Desde que nos íbamos hasta que llegamos y todo Pues estábamos grabando, felices, motivados Habíamos llegado a comer un restaurant micaro antes de llegar al hotel, ¿me acuerdo? Podíamos hacer el check-in a las 3 de la tarde Ese día nomás grabamos nuestras maletas Llegamos al hotel, tenemos la reservación, pues yo soy fulano de tal Ya doy mi papeleo, lo que se ocupa, ¿verdad? Un hotel normal siempre que topean Pero querían el mío, mi papá Ya me dicen, ah, pues ella se va a quedar Le piden su identificación a mi novia Tienen mi identificación, tienen la de mi novia Todo bien, pues para mí no se me hizo nada malo eso Pues por lo tanto piden identificaciones en todos los hoteles Pero me preguntaron, ¿ella es tu novia? Preguntaron si estábamos casados Dijimos, no, ella es mi novia Dice, oh, ¿tu novia? Te vas como con una cara como... Así como de, ¿tu novia? Y yo dije, pues bueno, ¿qué tiene de mano? Vemos con mi novia, disfrutar este... Una noche Una noche de un buen hotel, ¿verdad? Romántico Romántico acá, pues yo dije, pues nada malo Pues sí, mi novia Y dice, ah, ok Nada más se quedó como seria, ¿verdad? Se quedó seria la muchacha Pues yo dije, me empezó a decir las reglas del hotel Y todo esto Nos dan nuestras llaves Ya nosotros felices, ¿verdad? Empezamos a mirar así todo lo que hay adentro Logramos un poco La fuente grabando un poco Ya que es prohibido grabar en este hotel Así como en el lobby Pero estamos grabando así como en la escondida De que vean, Romelice Lo que tienen por aquí Está muy padre este hotel Bien bonito Lujoso Lujoso Entonces, bueno Agarramos nuestras llaves Nos vamos al elevador Para irnos a nuestra habitación Bien felices grabándoles aquí Vean Romelice Y llegamos, entramos al cuarto Y decíamos la cámara como los reyes Y estaba todo como diferente Estaba bonito Yo la verdad que como el burrito que me había comido La comida mexicana me había hecho como malo Andaba como con el estómago medio suelto Entonces dije, bueno, aprovechando que tengo el estómago suelto Pues me voy a hacer el baño, ¿no? Porque les voy a contar que donde uno hace el baño La taza La taza es bañada en oro Es tan lujoso este hotel que la taza es bañada Dije, bueno, ah, pues voy a hacer el baño en una taza En esta experiencia Y de hecho hasta les estaba grabando Vean Romelice la taza de oro Como está aquí todo bien decorado Fue primero al baño Más que antes Que todo, al baño primero Estábamos felices Nos relajamos O la verca Sí, estábamos viendo a ver si nos íbamos a ir abajo Hay restaurantes que están muy bonitos también en el hotel Después de, bueno, como que unos 40 minutos Una hora más o menos 40 minutos 40 minutos Fueron 40 minutos Porque todavía ni sacamos nada de nuestras maletas Recibimos una llamada Empezó a timbrar el teléfono de la ida del hotel Timbró y yo dije, ah, bueno Me van a preguntar Algo así como de ¿Está bien todo? ¿Está bien todo bien? ¿Me van a ocupar algo? Levanto el teléfono Contesto, bueno No escuchaba nada Y dije, como que culgaron, ¿no? Y dije, ah, bueno Pues se equivocaron Empezaron como dos minutos más Y empezaron a tocar la puerta Y yo dije, ah, pues quizás ahora sí Nos van a preguntar en persona Que si todo bien Era como un señor así como de traje negro Que nos pregunta Oye, disculpa Es la habitación Era Roberto González Y yo dije, ah, sí es la habitación Estaban hablando pues en inglés Y yo dije, sí es la habitación Sí, ¿qué pasó? Y me dice, oye Es que tenemos un problema, ¿verdad? Con las reglas del lugar Y pues te queremos unas preguntas En ese momento yo dije, sí, como Un problema Y dije Confundidos Como no hicimos nada malo Yo lo único que pensé en el momento Y yo dije, bueno Pues quizás me vieron que grabé Ajá, como en el lobby Ahí un poquito Y yo dije, bueno Quizás van a decir Oye, no puedes grabar O algo, ¿verdad? Y yo dije, pues eso pasó Y yo dije, sí Pues qué problema Y dice, oh, pues bueno Vengan, nos pueden acompañar aquí abajo Porque queremos hablar con ustedes Honestamente en ese momento tenía miedo Mucho miedo Porque imagínate que nomás Dos personas que ni conoces Que te andan diciendo Oh, ven abajo con nosotros ahorita En ese momento, nomás Y se miraban como en un traje negro Así como tipo Como si fueran policías Pero Como detectivos Algo como gobierno Como de gobierno Sí, se me enseñaba como de gobierno Yo era el primero que pensé Que era de seguridad Pero ya cuando me fijé Su uniforme que tenía Tenía mucho miedo El uniforme de Dubái De la policía Es como cafecito Este era negro Pero tenía como un toquecito Así como de policía Y yo dije, ¿qué será? ¿Verdad? ¿Qué hicimos? Dije, ¿a poco por grabar? Te voy a meter en problemas Y yo dije, sí, todo bien Y dicen, ¿puedes decirle qué? Dice, abajo te vamos a decir Puede venir también ella La verdad me querían Que también Flaca viniera Y dije, sí Bueno, Flaca, vamos De ahí ya la situación Se me puso así como media tensa Tenía yo nervios Mi Flaca también Yo la miré así como Que se me quedaba mirando Con ojos de ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Me había mucho miedo Llegó el tiempo Ya nos fuimos para abajo Seguimos a estos hombres Nos metieron en un cuarto Yo era un cuarto chico Mi corazón estaba como Aterado mucho Me dice Ya como que me dicen Oye, pues bueno Viendo sus datos del hotel ¿Verdad? Me está diciendo que Estaba también ahí La chica del hotel La que nos tomó los datos Me dice Oye, pues ustedes Ya dan la información ¿Verdad? Que este Ella ¿Ella qué es contigo? Me empezaron a decir Y dije Ah, pues bueno Ella es mi novia Y luego me dice La verdad Y dice No, te repito ¿Quién es ella? Es mi novia Y dice ¿Sabes que aquí es muy penado Que digas mentira de verdad? Hacia el gobierno Y yo dije Pues sí Es mi novia ¿Qué quieres que te diga? Y dice Bueno Te voy a decir dos cosas Una Aquí es prohibido Que te tengas relaciones Con tu novia Bueno, pues Confundidas como De la nada Dijeron como Yo pensé como Que por un momento Pensé ¿Estás hablando en serio? Y dije Pero pues bueno Pues ni siquiera Estamos haciendo nada malo Apenas acabamos de llegar No es como que Estamos causando Relajo Problemas Relajo Problemas Dije Oye, pues yo no me vengo A pasar la noche Con mi novia Quiero tener la experiencia De estar en este hotel Dice Y la segunda No te creo que es tu novia Quería nuestros datos Como en nuestro pasaporte Ya Dije Quiero ver su pasaporte Para ver Este ¿Cómo están aquí? ¿Están legalmente aquí? Todo esto Y en esa situación Me estaba haciendo muchas preguntas Muchas cosas Se me estaba haciendo Me estaba poniendo yo nervioso Sinceramente Y él notaba Que me estaba poniendo nervioso Pero yo me fue nervioso Por el momento Por las preguntas Como por la situación Entonces me decía ¿Por qué estoy nervioso? Le dije bueno Sinceramente estoy nervioso Porque me está haciendo muchas preguntas Porque yo vengo A este hotel A disfrutar mi noche Y no entiendo ¿Qué está pasando? Y da más miedo Como la gente de allá Como los policiales Es más como estricto Todo es bien estricto Que hasta da miedo de hablar Sí, da miedo Porque da cuenta Que como sea Los oyos empiezan a hablar En su idioma Y no entienden No entienden Y así como de ¿Qué está pasando? ¿En verdad está haciendo esto? Resulta que ellos pensaban ¿Verdad? Porque a lo que yo Más o menos me di cuenta Como lo que estaban hablando Ellos no querían Que mi flaca era mi novia Ellos pensaban Que era como una dama De compañía Una chica Que yo le pagué Para que estuviera conmigo Y estuviera la noche conmigo Y ellos dicen Que eso en Dubái Es muy prohibido Es súper ilegal Cuando decirles amigos Que el mirar pornografía Es ilegal De hecho si tú vas a tu teléfono Y te buscas Una página de De no por No sale No te sale nada Porque es súper ilegal eso Entonces ellos pensaban Que mi flaca era Como una dama de servicios Que yo le pagué Porque estuviera conmigo En esa noche Y otra cosa Que también Hay países así Del medio oriente Puedes tener como dos mujeres Pero que están casados Como los tres Ándale Puedes tener más esposas Pero no puedes tener Relaciones con alguien Que no sea tu esposa Yo estoy tratando de explicarle Pues de que pues En donde yo estoy No hay problema Además ni aquí Ni en México Ni en Latinoamérica Yo miro que hay problema De que pues estés con tu novia Es normal aquí Para aquí Si me llamo a normal Pero ya es como un crimen Ya me querían dar cargos Eso como de algo De que oye No puedes hacer Y le tuve que enseñar La identificación de mi novia De la mía Enciana Mira Los dos somos de California Ella yo si la conozco Es mi novia Te empecé a enseñar fotos En mi celular De tiempo de Mira es mi novia No es una chica Que yo pague por servicios O estoy aquí rompiendo esta regla Yo me enojé Estaba como enojada Y como no sé Estaba muy mal ese día Después de una plática Yo ya me estaba enojando Yo porque estaba perdiendo Mi tiempo yo El mío se me empezó a ir Pero me empezó a dar como coraje Como de que Ay yo estoy desesperándome Los dos Y estábamos así como desesperados Y no podíamos hacer ninguna llamada No podíamos usar nuestro celular Para nada Es como bien estricto Nos quitaron nuestro teléfono Y no teníamos a nadie Con quien como hablar Como Si ya cuando les enseñé las fotos Ya no me quisieron dar mi teléfono Después de ahí ya como que se fueron ¿Verdad? Yo después de que yo les traté De explicar la situación Se fueron ellos Y mi flaca nos quedamos así como De que Como así nomás Como de repente Como estábamos así sentados Y yo así como de ¿Qué pasa? Diciéndole como ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Así que Nos quedamos 20, 30 minutos así Sin saber nada Así nomás esperando Nos escuchaban como voces en el fondo En su idioma Se sentía como más de una hora Yo dije Ya no van a llevar a la cárcel Dije No van a llevar a la cárcel Vamos a tener que pedir ayuda Y más Era como Por las cámaras que teníamos Era para ellos Era más como sospechoso ¿Por qué tienen una cámara? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué no tienen tantas maletas? ¿Por qué están? Sí, y ya se habían llevado nuestra cámara Se habían llevado ya nuestra cámara En este momento Andamos esperando Para que nos regresaran Nuestro teléfono Nuestras cámaras Todo Ya después de esto Rubelis Llega el señor Y dice Bueno, ¿saben qué? No nos vamos a levantar cargos ¿Verdad? Porque pues bueno Si es tu novia Pero en este hotel No pueden estar aquí ¿Verdad? Porque en este hotel Nosotros prohibimos Que tengan relaciones parejas Así que no estén casadas Y aunque no fuera uno Con la intención Eso o no Pero pues ellos dicen Que no Que no está prohibido eso Sí Entonces Me dio mi celular Le llevaron a mi flaca A por lo que tenía la identificación Pero me enseñó Como en la tarjetita De la memoria De la cámara Y me dijo Y esto me lo voy a quedar Porque lo que documentas En el hotel Eso me dolió mucho Lo que documentas En el hotel No se puede grabar Y de ahí era como Nos quitaron Nuestro blog Nos quitaron Nuestra experiencia De compartirles Nuestro día Que iba a estar tan bonito Y las historias De nuestro teléfono Los tuvimos que borrar Las historias del hotel ¿Qué teníamos? Como una o dos ¿Qué teníamos? Teníamos ahí Fotos que teníamos Ahí pues Lo dejaron ahí Todo bien Solo que pues Si tuvieron nuestro celular Viendo Para me imagino Que comprobar Todo el hotel Lo que teníamos De hotel Todo lo que teníamos Los borraron Todo Ya decepcionadamente Ya nos dijeron Que nos teníamos Retirar del lugar Y pues Lo que habíamos pagado Solo nos iban a regresar La mitad Solo desde los 1400 Nos regresaron la mitad Ni pude estar en el lugar A gusto Ni todo el dinero Fue la verdad Que mal momento Para nosotros La verdad Nos fuimos del lugar Ya así como Decepcionados Honestamente Un poco tristes Bien tristes Vieron como un poco Enojados Nos eliminamos en la cárcel Se puede decir que nos arrestaron Al momento Como para Sí nos arrestaron Por una hora Como técnicamente Es como arresto ¿No? Un arresto Una hora De que no podemos Saber otra cosa Nada más que Como de interrogación Tipo así Y bueno Esta fue nuestra experiencia Donde casi nos arrestan Casi nos llevan a la cárcel Por cosas que no sabíamos Se habían cuidado Fue loco Pero bueno Aquí estamos Aquí estamos Hoy dos años Seguimos aquí Dado desaventuras Así que Bueno, Romelis Nosotros lo desvivo Con esta historia Locochona No olviden dejar su like Suscribir Y su comentario Sí Fue al corazón Acá de cada comentario Y comente si a ustedes Le han pasado algo mal Así Como en otro país Con algo así Loco Comenten ahí Romelis Cualquier historia De esas Que piensen Que ustedes Se haya pasado loco O sea, a mi gente le gusta Leerles estos comentarios Así que si ustedes Tienen alguna historia Bueno, a mí me pasó algo similar O algo Ya fui También me pasó Nosotros nos vamos a despedir Con eso Te voy a decir que Esta historia está patrocinada Por Raffi Baja la aplicación Raffi Aplica el cupón Team Broccoli Este cupón Le vamos a regalar Ahora no nomás Mil pesos Le vamos a regalar Dos mil pesos A esa gente Que se descarga De la aplicación Y aplica el cupón Así que antes de mil pesos Ahora te vamos a regalar Dos mil Así que Vas a la aplicación Y aplica tu cupón Y pues Te van a dar tus chetos Tus papas Todo lo que necesitas Ordenalos ahorita Y te van a dar Tus mil pesitos Pero bueno, Flaquita Te quiero despedir De este video Bueno, gracias Por todo el amor Y por todo el apoyo Que nos dan cada día Gracias por ser parte De Romeli Y bueno, para la próxima Bude Siento Que sinti El tiempo pasa lento Yo necesito De tu cuerpo Para salir De este infierno Donde no te tengo Donde no te tengo Donde no te tengo